Hola. Bienvenidos a mi canal Gazaps and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. En un anuncio que ha dejado a sus seguidores en un estado de euforia, Demet Özdemir, la talentosa actriz turca, ha decidido compartir públicamente por primera vez con quién se casará, confirmando así los rumores que han circulado durante mucho tiempo en los círculos de la alta sociedad turca. En una exclusiva para Revista Estrella, Özdemir comparte los detalles de este emocionante momento y habla sobre sus planes futuros con su prometido, Khan Shaman. El anuncio de Demet Özdemir sobre su futuro matrimonio con Khan Shaman ha sido recibido con entusiasmo y alegría por parte de sus seguidores en todo el mundo. En una declaración que ha dejado mucho sin aliento, Özdemir confirmó los rumores de larga data sobre su relación con Shaman y reveló sus planes de casarse con él en un futuro cercano. Fue un momento muy emocionante para nosotros, compartes Demir con una sonrisa radiante. Khan y yo hemos compartido mucho juntos y estamos emocionados por lo que el futuro nos depara como pareja. La historia de amor entre Demet Özdemir y Khan Shaman ha sido una montaña rusa de emociones, con altibajos que han desafiado su relación en más de una ocasión. Sin embargo, a través de todo, su amor ha demostrado ser más fuerte que cualquier obstáculo, y ahora están listos para dar el siguiente paso en su viaje juntos. Nuestra relación ha sido una aventura increíble, reflexiona Özdemir con gratitud. Khan es mi compañero de vida y mi mejor amigo, y no puedo esperar para comenzar esta nueva etapa juntos. Con el anuncio de su compromiso hecho público, Demet Özdemir y Khan Shaman ahora están ansiosos por planificar su boda y comenzar una nueva vida juntos como marido y mujer. En la entrevista, Özdemir comparte algunos detalles sobre sus planes futuros y lo que significa para ella este emocionante nuevo capítulo en su vida. Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.